Este es su servidor el Padre, Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y ya nos encontramos en el Domingo de la Ascensión del Señor. La lectura está en Tomás 1, del 1 al 11, Efesios 4, del 1 al 13, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 20. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. El Señor subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, así lo decimos en el credo. Por eso para la iglesia y para cada uno de nosotros, hoy es un día de inmenso gozo. El Señor Jesús muerto y resucitado de entre los muertos, después de haber abierto para cada uno de nosotros un camino para vivir en modo pleno nuestra existencia, nos abre ahora las puertas del cielo. Con su ascensión termina la vida terrena de Jesús, deja la escena de este mundo para regresar definitivamente junto al Padre y sentarse a su derecho. Jesús, el crucificado, resucitado y glorioso, se ha vuelto el Señor, autor y dador de vida. Pero la ascensión no indica una ausencia de Jesús sobre la tierra, ni su desinterés por la historia del mundo y de la vida de la iglesia. Todo lo contrario, la ascensión es el inicio de una presencia nueva y eficaz del resucitado en medio de sus discípulos, continuando la salvación de la humanidad por medio de la iglesia y dentro de la historia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28.20 Es con la ascensión de Jesús que tiene inicio la actividad misionera de los apóstoles y de la iglesia. En muchas ocasiones, tanto la iglesia como los cristianos han sido tachados de alienados en una esperanza ilusoria en la búsqueda de un paraíso perdido. Las mismas palabras de los dos ángeles a los apóstoles que desconcertados miraban fijamente al cielo parecieran afirmar una interpretación muy humana del acontecimiento de la ascensión. Galileos, ¿qué hacen ahí mirados, mirando al cielo, parados? Pues, quitarle al hombre toda referencia al cielo, liberarlo de la presencia divina, ha sido uno de los motivos inspiradores del ateísmo de siempre. Una de sus constantes es considerar la misma religión, a veces, como se dijo, por el marxismo, el opio de los pueblos, o una droga para adormecerlos, o un impedimento para ser verdaderamente libres. Pero no es así, porque la ascensión de Jesús no es un mito o leyenda, sino un hecho histórico. Al igual que el acontecimiento de la encarnación y de la resurrección, la ascensión es el punto de conjunción de lo eterno con nuestro tiempo fugaz y caduco. Este viene injertado en la plenitud de la eternidad de Dios. Por lo tanto, muy lejos de constituir un motivo de alienación de los cristianos hacia sus dones y deberes terrenos, pues se nos invita a predicar el evangelio. Por eso termina diciendo, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio a toda criatura. Entonces, en el origen de la misión de los apóstoles y de la fundación de la iglesia, encontramos al resucitado animando a la iglesia a evangelizar. Y nos sigue animando con sus palabras, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Como nos dice Mateo 20.20 Entonces, la separación visible de Jesús de sus discípulos, acaecida con esta subida al cielo, no es una ausencia o un alejamiento, sino está en función de la nueva presencia del resucitado que se encuentra en su iglesia. Entonces, ahora en esta fiesta de la ascensión, le damos gracias por todo su amor y misericordia y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo y ayudando. Nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén.